Ojalá y te me borraras de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco Lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre A verlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano Se pudiera ya borrar Vuelve corazón Vuelve a mi lado Vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Para no volverte a ver En suelos No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas Ojalá y alargarte Y ahorrarte de mi ser Ojalá y la lluvia Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti Para no pensar en ti O que pase un milagro Pase algo Pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver No, ni en mis sueños Pa' que pares de llover Sueños 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 Oh Sueños 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 Sueños